Bien, continuamos, turno ahora para Sota, Caballo y Rey. Son los hermanos Ramírez, José Antonio y Javier, muy conocidos en Chipiona por otra parte, por si vosotros no lo conocéis, pero son aquí muy conocidos en el mundo del carnaval, y acompañados por otra persona también muy conocida en el mundo del carnaval, que también ha hecho sus pinitos en Cádiz, en una comparsa, Antonio Manuel Pedrosa. Van a traernos la presentación de La Resistencia, comparsa chipionera de Marcos García, del año 2005. Continuarán con el pasodoble de Los Nuevos Herejes, dedicado a la calle Isaac Peral, del año 97 y original de Marcos también. Y en el tema libre nos trae la presentación de Los Tiburones, comparsa derrota del año 99, con autoría de Juan Carlos Aragón. Con todos ustedes, Sota, Caballo y Rey, José Antonio y Javier Ramírez y Antonio Manuel Pedrosa. Sota, Caballo y Javier Ramírez y Antonio Manuel Pedrosa. ¿Vale? ¿Vale? Ahí va Tú eres la calle San Peral los doce meses Aunque en verano a ti te llame en calle Sierve ¿Qué más quisiera la que haya allá en Sevilla? Fue si a morir la cruz del mar junto a la orilla Hay calle San Peral de abriles y capirotes De corpujas adornadas con alfombra de flores De verano y gentiles de tiempo perdido contemplando el mar O viendo escaparates de mohama colgar los bares Hay calle San Peral siempre te conocí y es ofenderme a mí El llamarte otro nombre de la plaza hasta el mar Siempre fuiste y será donde tanto de hoy te canto su nombre Calle de sin vivir febrerillos de aquí pa' cuáles en disfraces Echa la madrugada lleno de aquí pa' allá entre cor y cante Que no me vengan de fuera preguntando lo de siempre Que en Chiviona no conozco una calle Sierve Que esa que usted busca esa está en Sevilla Esa está en Sevilla, esa está en Sevilla La vida que enfrente Que en Chiviona no conozco una calle Son, son, tan, 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 son, 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 los tiburones Una noche en la cantina con mi negra la que me mueve el caradero Y él lo mueve el capitán con caras de malo, con voz de malo Y es anti-alero Y no lo sucede Chico yo vengo de parte de Pined Que pasa aquí de madrugada Mi capitán no pasa nada No sé usted como es Yo debo ron, yo debo ron Mi capitán, mi capitán Y canto porque ron me alegra Ahí al ladito de mi negra La del sol Son, son, son Tan, tan Y esa noche en la cantina con mi negra la que me mueve el caradero Mi amor Vino a verme el capitán con caras de malo Y es anti-alero Y lo que sucede Y cuando el anti-alero empezó a tocar Los tambores con su mano El humo fino del habano También se puso a cantar Yo debo ron, yo debo ron Mi capitán, mi capitán Y canto porque ron me alegra Ahí al ladito de mi negra La del sol Son, son, son Tan, tan Y los negros Se alicatan Bebiendo palitos Y amarrando la agua Al corazón de sus mulatas Y los negros Y los negros Se alicatan Bebiendo palitos Bebiendo palitos Y amarrando la agua Al corazón de sus mulatas Yo debo ron Yo debo ron Mi capitán, mi capitán Y canto porque ron me alegra Ahí al ladito de mi negra La del sol Son, son, son Cantar ¡Bien!